El asunto de jóvenes es muy importante para el desarrollo de cualquier país. Yo regresé al país con el consejero de los Estados Unidos que está ahora hablando en CATIE, en su graduación, para ver cómo podemos apoyar a los jóvenes en todos los países. Es un gran interés de los americanos mejorar el desarrollo de los jóvenes en el campo, por ejemplo, en la América Central. Hay mucha oportunidad e interés no solamente de los gobiernos, de los gobiernos extranjeros como los americanos y los europeos, pero también en la empresa privada. Cómo podemos hacer capacitación a los jóvenes para mejorar su desempeño, para trabajar en el campo y más del campo también en el comercio de la agricultura para todos los países, para mejorar el desarrollo económico de cualquier país. Yo creo que lo más importante ahora en estos días es que todas las naciones enfoquen en la importancia de la agricultura. Todo el mundo está hablando de que vamos a tener 9 mil millones de personas en el mundo en 2050. Si eso ocurre, vamos a ver. Pero lo importante en todo esto es cómo podemos mejorar la competitividad de los agricultores para que ellos puedan entrar en mercados formales con un producto que es inocuo y que un producto que es competitivo y podemos tener un desarrollo económico que da beneficio no solamente a las familias que producen estos productos, pero también a todos los consumidores y a todo el mundo. Mira, la América Latina va a ser la canasta de comida que va a alimentar al mundo. Y el mundo es muy chico ahora y tenemos la oportunidad de... Cuando yo viajo, por ejemplo, yo voy de turismo a Europa o a Asia o a otro lugar y yo veo las piñas de Costa Rica. Siempre hago una foto para regresar aquí a la sede central y mostrar a mis colegas y también a mis amigos aquí en Costa Rica que el mundo es chico. Y si tienes producto que es de calidad, que es inocuo, pueden vender al mundo que es el desarrollo no solamente a su país, pero todos en la cadena de valor.